Yo que siempre al cielo levante mis manos Yo que nunca anduve en caminos de malo Yo que he repetido en un hogar cristiano Que me da la iglesia lo peor que he pecado No había una mano que me levantara No había una mano que me restaurara Todos como huesos no más me buscaba Y en lugar de amor me dieron la espalda Pero de repente aparece mi grillo Y con manos piernas me tomo en sus brazos Con una sonrisa de amor y ternura Borró mi pecado y sanó mis heridas Aquella hotel que ante Cristo llevaron Y que de adulterio la habían acusado Y Cristo le dice si hay alguno limpio Libre de pecado que arroje la piedra Pero de repente aparece mi Cristo Y con manos piernas me tomo en sus brazos Con una sonrisa de amor y ternura Con una sonrisa de amor y ternura Corró mi pecado y sanó mis heridas ¡Ay, saco!